Viajé en la mejor aerolínea para ir a Estados Unidos desde Argentina Nos acaban de entregar ensalada y el plato principal que era Delta Airlines Y en este video te muestro mi experiencia Estamos por salir acá chequeando un poco las pelis que tenemos Vino con una manta Y un almohadón Tardamos un toque porque no encontramos nuestro asiento Pero nos asignaron este asiento, nosotros no lo elegimos Así que ahora estamos sentados los dos, tenemos la ventanilla y pasillo Que re piola, flama, flama, cheto Cheto con la bandeja Ahora eso afuera, mirá Pero algunos te muestran mapita Mirá ahí está Vamos, está arriba de... Vino con una tabla Está re piola, flama, 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 flama y flama para taparnos los ojos ¿Qué está pasando? Están poniendo ruido Ese es el rollo, ve, el ruido Bueno, entonces tenemos orejeras No, no se llaman así Son para tapar los oídos, para ponerles si alguno ronca Bueno, para verte tenemos un par de series, pelis Me acaban de dar audífonos Delta Air Rancid, muy completo Gente buena es mi primer viaje En Alemania En la televisa que está hablando el piloto que le saca los auriculares Aguante Delta Y miren la peli que ya ves Ah, loco Atendis Ahora empieza Mira, te tira data de los lugares, boludo Buenos Aires Cubiertos y agua Cobres Cubiertos Cama Y acá repartiendo la comida Ensalada Tenemos ahí unos palmitos, tomate cherry Papas, aceitunas Posiblemente me coger el postre Si, boludo Después tenemos El postre que es un brownie Con Ahí una salsa de frutilla Y el plato principal que era Es Pasta Hay que abrirlo acá Me parece una lasaña Después le digo que tal es La otra opción era Pollo Son ravioles, gente Los cubiertos son de madera Y todo de material Como el avión De botellos El avión es como el de Madagascar Flashé que era un fernezo, boludo O sea, es transparente Pero en el video se ve Bueno, guacho Llegó acá el cubito de naranja Tenemos acá lo cubierto Así se vería todo Y el Rami se pidió un vasito de coca Le voy a mostrar un poquito Lo que puede hacer en la pantalla Ya estamos acá aterrizando En la maldita Atlanta Miren esa locura Ahí las lucecitas Para mí son los arbolitos de navidad Los que se prende y se apaga Acá tenés para escuchar Spotify Tenés como Audio, así es como Spotify Distintos géneros por año Después podés ver Tenés series Que en series tenés las clásicas No son muy buenas las series Tenés Está muy gracioso Tenés una serie de la empresa Después tenés documentales Y en series vamos a tener Friends The Office Rick and Morty Y esas cosas Y después tenés Juegos Tipo el Tetris El Uno Yo estaba viendo Está bueno porque ves pelis clásicas Salí con un poco más de cultura Siento un alma Próximo2 Frutigal Frutigal Sanguche de jamón y queso La otra opción era vegetariano Falta una hora cuando decía la fruta kramer va a tener el cofi un great coffee la lechon un vasito de coca un vasito de coca y un pucho a ver estar sin bañarte pero con los dientes limpios o con los dientes sucios pero bañados cuanto tiempo? una semana con los dientes limpios porque siento que eso no se me va en cambio el baño me baño y deshago el mal y deshago y deshago y deshago y deshago y deshago bueno ahora llegamos y hacemos 3 horas en el aeropuerto de atlanta y tenemos una hora de viaje de atlanta hasta chicago ya estamos aterrizados tierra firme en atlanta mirando a jesús y deshago y deshago llegamos hasta luego hasta luego gracias gracias ya en atlanta ya en atlanta con los pies acá es pan rama ahora tenemos que hacer y 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